Chicos, así como adelantamos hace un ratito, ella es Céline, es francesa, vive en su motorhome, recorre el mundo para educar, para enseñar este método Montessori, que tiene mucho de pedagogía, mucho de juego y que lo puede aprender cualquiera, me comentaba recién. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? Mire, llegué a Uruguay hace más o menos ya casi un mes y medio, casi dos meses, sí. Y ya di cursos de formación en el departamento de San José, en Montevideo, y ahora me voy por Argentina y volveré dentro de un tiempo para dar otra vez en libertad, en la escuela civil, creo que se llama Kids, y seguiré en Montevideo con una charla, con otro curso y también en Punta del Este, en fin, una agenda muy completa. La verdad que seguro que entonces tiene una gran aceptación el método, pero empecemos por contar qué es o cómo llegaste hacia él. Mira, yo llegué hacia este método gracias a una formación en Dublín, pero antes de la formación cuide a una niña como Nani, como Oper, en Irlanda, y esta alumna iba a una escuela Montessori. Y así es como encontré el método Montessori, hablé con la directora de esta escuela y me encantó tanto que decidí formarme en ello. ¿De qué trata el método? De enseñar para la paz, de encontrarte a ti mismo, de ser más responsable de tus actos y de, a través de esos materiales, como ves aquí, de conectar con tu ser y enseñar cualquier parte del programa que tenemos oficial, pero de otra manera, sin exámenes, sin deberes y sin libro de texto tampoco. Ya ves, eso es para enseñar, por ejemplo, la fórmula del binomio elevado al cubo. Entonces, todo se hace a través de materiales, como lo ves, de madera y sensoriales y diseñado por la doctora María Montessori, materiales científicos. ¿Cuál es el beneficio de educar de esta manera? O sea, el beneficio es múltiple. Primero, te encuentras a ti mismo, encuentras a tu pasión, empiezas a descubrirte y a ser, a ser tu cerebro conectado con tu alma, conectado con tu cuerpo. Entonces, te respetas, te respetas tus tiempos, tus necesidades propias y a partir de ahí te ayuda a crecer, ¿no? A ser feliz, a ser completamente feliz. Y también a descubrir si eres bueno, por ejemplo, en matemática o en lengua. Básicamente, te ayuda a conectar, creo yo. Céline, ¿este método tiene que llegar a tu vida cuando sos chico? ¿Puedes llegar cuando sos grande? ¿Tiene que ser para un maestro, para un niño? ¿Puede ser para cualquiera? Puede ser para cualquiera. Obviamente, si lo empiezas desde niño, siempre es más adecuado porque tenemos la mente absorbente más de niño. Es decir, que absorbemos todo con una facilidad que después de adulto nos cuesta más. Aprender un idioma siempre es más fácil de niño que de adulto. Pero todo es posible. Yo, hay muchos adultos que vienen a mis cursos y quieren una escuela Montessori para adultos. Y de eso se trata un poco mi curso, ¿no? Reconectar con tu niño interior, volver a vivir. Y a partir de ahí, ¡guau! Decía, las matemáticas me encantan. Cuando las odiaban en la escuela, por ejemplo. No hay edades. Eso. ¿Cuál es la respuesta del público, de la gente que se acerca a ti o que le empieza a generar interés, este método? Mira, cada vez es más. Porque a nivel mundial hay como una revolución, la love-usion, me gusta decir. Que la gente quiere sanar, sanarse a sí mismo y sanar el planeta. Todos nos damos cuenta que el planeta ya sufre y no puede más. Ya lo vemos en Uruguay. Un día calor, un día frío, ya no sabemos qué ponernos. Entonces, hay que cambiar. Y cambiar desde uno mismo. No podemos esperar a que venga desde arriba los políticos. Tiene que empezar desde uno mismo. Y hay una excelente respuesta. Ahora mismo, por ejemplo, en Montevideo, se está brillando el espacio Montessori, espacio Taya Montessori. Entonces, hay un despertar aquí en Uruguay también profundo. Mis cursos se llenan en dos días. Y tengo la agenda llena hasta diciembre y me cuesta llegar. Y la gente me pide más. Pero no hay más fines de semana en el calendario. Entonces, es excelente, ¿no? Saber que tantas madres, padres, maestros, educadores, quieren un cambio y buscan un cambio en la escuela desde la raíz. En este mes y medio, estuviste en contacto con mucha gente, bueno, o que tiene cierto interés por la educación, o que le dio curiosidad a este método. ¿Cómo ves la educación en Uruguay? Me gusta mucho porque veo que hay pasión. Estaba en la escuela Seili Bahía en Libertad y vi cómo trabajaban y vi este amor que tienen hacia los niños. Y vi que, al igual que en todo el resto del mundo, que sea España, Francia, Bélgica o Argentina, hay muchos miedos al cambio. Nos hemos puesto muy cómodos en nuestra estructura de seguir el proyecto, el libro de texto y seguir la rutina que ya conocemos, que ya hemos vivido de niños. Y nos cuesta hacer un cambio, un cambio tan grande como es Montessori. Pero hay interés y eso es un gran primer paso. ¿En Uruguay cuánto tiempo vas a estar, te vas a ir, vas a volver, tenés proyectos acá? Mira, me voy en mes de abril en Argentina, también a dar cursos ahí, en Buenos Aires sobre todo. Después volveré, me voy a formar como doula aquí en Montevideo, en la formación desde agosto hasta diciembre. Entonces estaré aquí esos meses a aprovechar. Y a partir de diciembre, sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé, estamos hablando de organizar, porque hubo mucha demanda, una charla en Montevideo de cuatro horas, que en principio sería el domingo 4 de agosto, pero estamos viendo dónde todavía. Y también un curso de iniciación, y estamos buscando el lugar ideal. Para todos los que se sientan intrigados o con ganas de saber un poco más, ¿tienen algún contacto, un mail, redes sociales que se puedan poner en contacto contigo o con el método? Sí, sí, sí. Conmigo tengo una página web que se llama www.elviajedecelin.com. Luego está mi blog, donde explico un poco más el método Montessori, que es montessorihoyblogspot.com. Y si no, las redes sociales, Facebook, Internet, Instagram, Twitter, con mi nombre y mi apellido, me podéis encontrar. Y luego, más información en AMI, Asociación Montessori Internacional, AMI. Lo más cercano es en Argentina, en Buenos Aires, con la FAM. Felín, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por el trabajo que haces y por la dedicación. Un placer. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Impecable. Qué lindo, qué lindo. Además, qué tierno, no sé, recordar cuando éramos chicos con... ¿Te acuerdas que hablábamos del trencito de madera? Exactamente. Sí, cuántas cosas hacíamos, cuántas cosas reciclábamos. La tabla de lavar, ¿se acuerdan de madera? Que hacíamos el flipper con los... Sí, señor. Qué tremolo. Qué laburo. Lásticos.